Bueno, estamos junto con el Intendente de Paraná, Sergio Barisco. Bueno, Barisco, quiero arrancar preguntándole por el segundo semestre del gobierno de Macri y la expectativa que se ha generado. ¿Cómo analiza esta segunda parte? Y las expectativas son buenas, en primer lugar, porque todos los argentinos queremos que al presidente le vaya bien, más allá de las banderías políticas, porque estamos en el mismo barco todos. Pero creo que va a haber un rebote, ha habido un primer semestre muy difícil, especialmente por el ajuste de las tarifas, algo inevitable, un país que se estaba quedando sin energía y que evidentemente tenía precios irrisorios. Pero creo que el segundo semestre va a venir de mano de la reactivación de la obra pública, que no es la solución definitiva a los problemas de la Argentina, pero sí creo que va a mitigar mucho la gran desocupación que hay hoy en el país. ¿Cómo ha vivido el vecino de Paraná ese golpe al bolsillo, esos tarifazos? Bueno, no en el caso de la municipalidad. Nosotros, las tasas, las tres tasas municipales, que tienen que ver con obras sanitarias, que tienen que ver con la inmobiliaria y la tasa comercial, aumentamos solamente un 25%, muy por debajo de la inflación. Pero sí ha habido aumentos importantes en otros servicios. Pero bueno, en Paraná es una ciudad que tiene que cambiar su matriz económica, estamos dando pasos muy grandes en ese sentido. Nosotros hoy anunciamos una inversión de 200 millones de pesos en un centro comercial que se va a construir donde fuera la ex fábrica de fósforo de la ciudad de Paraná y hemos reactivado la obra pública, así que no creo que el pueblo paranaense esté bien, pero creo que ve que vamos en el camino correcto. Bueno, quería preguntarle justamente qué balance hace de ya casi sus primeros 7 meses de gobierno. Mire, no es fácil para uno autoevaluarse, ¿no? Pero estamos contentos en cuanto a las obras de infraestructura que están saliendo. Mañana se licita por parte de la provincia del acceso sur de la ciudad, una obra de 300 millones, lo que es Avenida de las Américas. Ha habido un anuncio y se está trabajando en el proyecto ejecutivo del nuevo puente de Paraná-Santa Fe, esto va a ser una gran inversión. Recién se va a ver en el año que viene, a fines o en el 2018, la construcción del puente de Paraná-Santa Fe con la circunvalación nueva de la ciudad. Ha habido muy importantes anuncios en materia de saneamiento. Es decir, las obras de infraestructura vienen con muchas posibilidades de concretarlas. Y después trabajando en el día a día de cualquier intendente, que es el suyo, el bache, que es la iluminación. Y en esto también creo que estamos haciendo una tarea importante. ¿Cómo ha sido el cambio después de varios años de gobierno peronista en la ciudad de Paraná? Justamente vuelve usted a ser el intendente. ¿Cómo ha sido el cambio, al menos qué le dice el vecino en ese cambio político? No sé, fue traumático, porque la gestión anterior nos dejó una administración diezmada, una ciudad con una gran desocupación, con falta de obra pública, y una gran deuda en materia de proveedores y contratistas, que superaron largamente los 500 millones de pesos. Pero esto ya hablamos en su momento, hicimos la rendición de cuentas el 1 de marzo, que es el día que se hace el estado del balance del municipio. Ahora estamos mirando hacia el futuro. Fue traumático el cambio de gestión, porque venimos de un régimen político en la década anterior, asignado por la confrontación. Nosotros creemos en otra cosa, creemos en el consenso, en el diálogo, y esto es lo que estamos logrando. ¿Cómo es la relación con el gobierno provincial? ¿Se lo ve en muchas fotos con Bordé, en buena relación? ¿Cómo es la relación? No, muy buena. Yo debo admitirlo, porque primero que estamos trabajando juntos, en obras como Paraná, como les decía, del acceso sur, obras de saneamiento, las cosas que nosotros hacemos, él participa. Hoy no pudo estar en este lanzamiento de esta inversión privada de 200 millones de pesos, porque está en Buenos Aires, pero fueron tres ministros. Y trabajando en conjunto, porque los dos sabemos que la gente nos eligió no para que nos peleemos, sino para que demos respuestas y soluciones a los problemas. Creo que por ahí nos une esta experiencia de ser intendente. Él fue intendente de Concordia. Entonces, cuando nos juntamos es para hablar directamente de obras, de servicios, de los problemas sociales que es la ciudad de Paraná, y nos vemos muy preocupados por lo que pasa en la capital provincial. ¿Lo esperaba esto, Diego, porque Urribarri en la campaña fue bastante duro con usted? Sí. ¿Esperaba un Bordés mucho más dialoguista? No, no, no. Yo no especulaba porque no lo conocía, pero le puedo decir que él atiende a todos los sectores paranaenses, que muchos sectores los atendemos juntos, y estoy muy cómodo trabajando con él. Le pregunto ahora ya por Paraná y por la provincia de Entre Ríos, ¿es mimada del gobierno nacional? Digo, Frigerio va a estar este viernes nuevamente en Paraná, viene seguido, ¿cómo analiza esto? No, no, no creo que nosotros tengamos más provecho que otras ciudades, pero bueno, tenemos una buena relación con el ministro. La venida mañana del ministro, vamos a firmar un convenio por el programa de mejor aviento barriar la cuarta etapa, son 5 millones de dólares, es decir, 75 millones de pesos, es una obra muy grande que estamos llevando adelante. Quizás la facilidad que él conoce Paraná, conoce la provincia, entonces cuando planteamos un problema se ubica rápidamente, pero no por eso tenemos un trato diferencial. Déjenme preguntar algunas cosas de política porque usted es un hombre de muchos años de política y nadie dice que en el 2017 nadie habla de elecciones, que es muy temprano, pero da la sensación que por otro lado se piensa, se arma. Piensa en el 2017, digo, son elecciones intermedias importantes en la Argentina, ¿no? No, en el 2017 vamos a trabajar fuertemente para que gane Cambiemos en la provincia de Tres Ríos, pero no lo pienso en términos personales, lo pienso que es necesaria una nueva etapa en el país, hay una crisis porque hay algo que no está y que, digamos, no termina de concluir su periodo y hay algo nuevo que creo yo que es Cambiemos, que no termina de nacer, esta es la crisis, pero sí pensamos en tener un radicalismo ordenado, sin internas, un radicalismo que ha logrado muchos avances en materia de gobernaciones, de intendencias nuevas, de concejalías, de legisladores, y creo que va a haber un partido unido apostando a Cambiemos. Hace algunos meses había un radicalismo inquieto que no terminaba de conformarse con la conformación del Frente Cambiemos, ¿lo ve ahora mejor? Sí, yo creo que el problema del radicalismo fue en su momento la falta de un liderazgo nacional, pero había que realizar esta coalición electoral, ahora integrados al gobierno, en el sentido de que hay que dejar afuera un pasado inmediato que yo creo que tiene rechazo en los argentinos, y esto lo digo con mucho respeto por el peronismo, porque de gorila no tengo nada, pero las cosas que se ven a diario de la corrupción de la década pasada es algo que la gente quiere dejar atrás. Mencionó el peronismo, y no puedo dejar de preguntarle, ¿a quién considera oposición a nivel nacional? Porque hay un peronismo de todavía, hay una diáspora kirchnerista, hay un PJ de Sergio Massa, hay un sector de Manete Stolvizer, ¿cuál es la verdadera oposición a nivel nacional? No, no veo, lo veo muy disperso, porque evidentemente el kirchnerismo está desgranándose, nosotros no tenemos ni influencia, y es un dato objetivo, la cantidad de diputados que van armando bloques aparte, me parece que la oposición todavía no está conformada, creo que la gran oposición a cambio a nivel nacional es la crisis que tenemos que derrotar. Y dos últimas preguntas, el radicalismo, usted lo mencionó, ¿hay algún brazo también en la provincia de Entre Ríos que han querido manifestarse, pronunciarse, no conformes? ¿Cree que se va a unir el radicalismo de una vez por todas? No, bueno, unir no quiere decir que todos vamos a pensar igual, este es un partido de 125 años que es muy democrático, pero sí creo que no vamos a tener internet, que todos vamos a la consolidación de este proyecto político. Y la última, le pregunto, por el turismo en Paraná, porque siempre Paraná apuesta, ha hecho con Santa Fe una alianza también, con esto de dos capitales y su mismo destino, ¿cómo ve a Paraná turísticamente de cara al futuro? Bien, Paraná es una ciudad que la gente elige a la hora de pasar unos días, pero la estadía del turismo es muy poca porque no tenemos productos turísticos, ahora se está construyendo un centro de convenciones que va a ser más importante en la región, estamos pensando en muchos productos turísticos, en circuitos, hay inversiones privadas, yo creo que vamos camino a ser una ciudad turística, y por supuesto el gran desafío es cambiar la matriz económica de Paraná. Paraná es una ciudad caracterizada por el empleo público, es decir, por el sector servicio no productivo. Nosotros estamos reactivando el parque industrial, el cordón fruto y el tico, la vamos a generar un polo tecnológico y también aportamos al turismo. Marico, muchas gracias. Usted es muy amable.